... ...nuestro paseo por Palencia y provincia nos trae en esta ocasión... ...hasta la laguna de la Nava porque vamos a hablarles de especies amenazadas... ...como el carricerín cejudo. Redes como estas sirven para capturar a las aves que pasan por la laguna de la Nava... ...en sus migraciones, una forma de controlar las poblaciones... ...y sobre todo de ver cómo evolucionan. Mucho camino recorrido pero aún mucho por recorrer para preservar nuestro medio ambiente... ...hoy son protagonistas las especies amenazadas. La provincia de Palencia cuenta con varios espacios naturales... ...que funcionan a modo de reservorio para algunas especies amenazadas. Es el caso, por ejemplo, de la laguna de la Nava... ...por la que cada año pasan miles de especies de aves migratorias. Este ecosistema podía alcanzar originariamente las 5.000 hectáreas de superficie... ...pero su desecación culminó en la década de los 60 con su desaparición... ...hasta principios de los 90, cuando la creciente preocupación por el medio ambiente... ...llevó a colectivos ecologistas y administraciones... ...a desarrollar un importante proyecto de recuperación. La Nava se puso en marcha en los años 90, ahí también hay que agradecer... ...yo creo que el que la Nava haya encajado entre la población local... ...en buena parte es gracias a que parte de esa iniciativa venía del propio alcalde... ...que es un vecino más del pueblo, con apoyo de grupos conservacionistas... ...que también tenían un vínculo con fuentes. Entonces ese inicio del proyecto con una iniciativa muy clara... ...del alcalde de Fuentes de Nava y de grupos conservacionistas... ...y de personas vinculadas al pueblo y a grupos de conservacionistas... ...ha hecho que eso vaya encajando. Hoy son en torno a 300 las hectáreas que comprenden estos humedales... ...a los que acuden multitud de especies de todo el mundo... ...como el amenazado y cada vez más escaso carricerín cejudo. El carricerín cejudo es una especie mundialmente amenazada... ...y hace ya más de 10 años localizamos en la Nava... ...que se estaban produciendo pasos muy importantes... ...en las estaciones de anillamiento se han llegado a anillar... ...algunos años más de 100 carricerines cejudos... ...eso supone que los pasos por la Nava pueden ser de miles de ejemplares... ...y que es una zona muy importante realmente para el paso de la especie. Es el pájaro más amenazado de Europa continental... ...cuando hablamos del pájaro amenazado siempre ponemos el mismo ejemplo... ...y es lo que contamos a los niños de Fuentes... ...o a los niños de aquí de Tierra de Campos... ...cuando vamos a contarles las aventuras de este pequeño pájaro... ...que les decimos que en el mundo hay más elefantes africanos... ...o orangutanes o gorilas que esta especie de pájaro... ...es decir, estamos hablando de que carricerines cejudos... ...habrá unos 30.000 ejemplares... ...que para una especie de pájaro de 10 gramos no es nada... ...y sin embargo hay unos 250.000 ejemplares de elefante africano... ...y eso es un grado de muestra que tiene un cierto grado de amenaza... ...y tenemos la suerte que en estos días... ...aquí ahora justo en primavera o en otoño... ...este pequeño pájaro pasa por estos humedales... ...entonces es una especie amenazada... ...que tiene la suerte de que pasa por aquí por Palencia... ...y de ahí el reconocimiento que tiene Palencia... ...en sus humedales en la conservación de este pequeño pájaro". Vinculadas a la recuperación de la Laguna de la Nava... ...se han desarrollado numerosas iniciativas... ...de cara a la conservación medioambiental... ...como el actual Proyecto Life... ...que se centra precisamente en esta pequeña especie amenazada... ...con la estación de anillamiento... ...como un elemento clave para realizar estudios. Un Proyecto Life son ayudas que da la Unión Europea... ...para conservar la naturaleza, ¿no?... ...así a grosso modo, ¿no?... ...y nosotros aquí en Palencia... ...la Fundación Global Nature... ...junto con la Junta de Castilla y León... ...estamos desarrollando un Proyecto Life... ...para el pequeño pájaro que antes hemos visto... ...para el Carricerín Fejudo... ...y bajo el paraguas del Carricerín Fejudo... ...poder hacer acciones de conservación... ...en los humedales de Tierra de Campos... ...donde nos encontramos en la Laguna de la Nava... ...pero en las lagunas cercanas también de Pedraza y Boada de Campos, ¿no?... ...entonces, resumiendo, son ayudas que concede la Unión Europea... ...para la protección de especies, espacios, pues a nivel europeo, ¿no?... ...nosotros aquí en la Estación de Anillamiento... ...llevamos trabajando desde que se inició la recuperación de la laguna, ¿no?... ...ahora con el Proyecto Life, pues lo que queremos ver es... ...la importancia que tienen estos humedales... ...para el paso migratorio del Carricerín... ...el Carricerín es una especie que ahora en primavera... ...suele pasar por los humedales costeros... ...y es muy escaso aquí en el interior... ...entonces la campaña que estamos desarrollando ahora es para ver... ...cuántos Carricerines pasan... ...cuánto tiempo se quedan, de dónde vienen y a dónde van, ¿no?... ...por eso ahora estamos en el periodo clave... ...estos diez días son el pico máximo para esta especie... ...en su paso migratorio por la península... ...y queremos dar un valor añadido a estas lagunas... ...para la protección de este... ...con la protección de este pájaro, ¿no?... ...con estas campañas intentamos saber cuántos hay... ...y ver si realmente las acciones que hemos ejecutado... ...durante estos años de siegas mecánicas... ...estudios botánicos, etcétera... ...ver si realmente son beneficiosas para este pájaro. El anillamiento de aves es, de hecho, una herramienta indispensable... ...para poder estudiar la situación y evolución de estas especies... ...un proceso que comienza con la captura de los pájaros en las redes. Es un proceso, ante todo científico... ...porque lo que intentamos es estudiar... ...en este caso al Carricerín y otras especies... ...que le acompañan... ...para el final, el hecho final es conservarlo, ¿no?... ...es necesario coger los pájaros para poder anillarlos, ¿no?... ...entonces nosotros, desde el amanecer... ...pues colocamos una serie de redes... ...colocadas en distintas zonas de la laguna... ...y pasada cada hora, pues venimos a ver... ...qué pájaros hemos capturado, ¿no?... ...los sacamos de las redes... ...y los procesamos en la caseta de anillamiento, ¿no?... ...entonces ese proceso lo realizamos durante... ...las cinco primeras horas del día... ...que es cuando más actividad tienen los pájaros... ...y, pues luego las cerramos, las... ...cogemos el pájaro... ...lo metemos en la bolsa para que esté tranquilo... ...y revisamos por completo la red... ...y una vez pasadas esas cinco o seis horas... ...que solemos trabajar durante la mañana... ...cerramos las redes... ...y a la mañana siguiente volvemos a hacer el mismo proceso, ¿no?... ...tenemos dos periodos de estudio... ...la migración de ahora de primavera... ...que la desarrollamos durante el mes de abril... ...y estamos unos diez días de continuo... ...y luego la migración otoñal... ...que es mucho más alargada en el tiempo... ...que empezaría a mediados de julio... ...y la prolongamos hasta mediados de octubre... ...y durante esas fechas, esos tres meses de otoño... ...pues realizamos una jornada cada cinco días, ¿no?... ...es más o menos la previsión que tenemos... ...o el resumen de la campaña, ¿no?... ...es decir, ahora mismo en primavera... ...la migración es mucho más rápida... ...los pájaros quieren llegar cuanto antes... ...a sus zonas de reproducción... ...y en primavera, y en otoño, perdón... ...van mucho más pausados, ¿no?... ...o sea, larga prácticamente tres meses... ...y ahora mismo es un mes lo que dura la migración. Esta vez ha habido suerte... ...y entre las aves capturadas con las redes... ...se encuentra un carricerín cejudo... ...algo poco habitual en esta época del año... ...y en estas latitudes... ...lo que por otra parte, nos permite conocer... ...un poco mejor a esta especie. El carricerín cejudo se diferencia de otras especies... ...principalmente por la ceja que tiene en el pilio... ...o sea, que es la parte central de la cabeza... ...además de las que tiene a los lados de los ojos... ...o sea, que tiene tres cejas... ...y la del centro es la que le da el nombre... ...además es muy característico las marquitas... ...estas motas negras que tienen los flancos... ...en los lados del cuerpo... ...y luego una especie de marcas blancas aquí a modo de tirantes... ...también tiene las patitas de color carne... ...todos estas casas le diferencian de... ...de otros carriceros y carricerines que son sus primos, ¿no?... ...el estado muscular es bueno, la grasa ahora mismo no... ...seguramente es un pájaro que ha venido esta noche o ayer... ...y estará aquí unos días para recargar energía en forma de grasa... ...y durante el paso migratorio prenucial... ...o sea, cuando está ahora regresando de África... ...y va de nuevo a sus cuarteles de cría... ...en Bielorrusia, Polonia y Ucrania... ...pues normalmente elige humedales de la costa mediterránea... ...pero algunos se adentran por el interior de la península... ...y entre ellos este... ...y es muy difícil de ver en el interior durante este paso prenucial... ...en cambio durante el paso otoñal, en verano... ...pues es más fácil que utilice los humedales del interior de la península". Una vez capturado el ejemplar se procede al anillamiento... ...un proceso delicado y técnico... ...que puede aportar mucha información útil. Básicamente consiste en colocar una anilla... ...que tiene un código alfanumérico a modo de matrícula o DNI... ...para individualizar el ave, ¿no?... ...de esta manera queda ya registrado para siempre... ...y nunca se va a repetir este código. Las anillas se colocan con estos alicates especiales... ...para diferentes modelos de anillas... ...según el tamaño del diámetro de este hueso que es el tarso... ...entonces, ¿no?... ...están perfectamente adaptadas... ...para que luego la anilla se mueva... ...no le ocasionen ningún daño. ...entonces... ...a continuación pues le determinamos la edad y el sexo... ...mirando las características del plumaje... ...de la placa incubatriz... ...bueno, de un montón de características que nos permiten saber... ...más sobre... ...sobre cada captura. El estado físico... ...pfff... 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 ...se mide soplándole el vientre para ver la... ...la carga de grasa y el estado muscular... ...y luego pues... ...también tomamos una serie de medidas... ...que nos da una idea del tamaño del ave... ...como la longitud del ala... ...64 y medio mide... ...de milímetros... ...64,5 milímetros... ...medimos una de las plumas del ala... ...que es la P8... ...la pluma 8 del ala... ...en este caso mide 50... ...hacemos una medida de uno de los... ...de los huesos de la pata... ...que es el tarso... ...precisamente el que tiene la anilla... ...en este caso mide 19,66 milímetros... ...y por último... ...pues... ...les pesamos... ...taramos en las pequeñas básculas de precisión... ...le metemos aquí para que esté tranquilo... ...en sombra... ...y este pequeño pájaro... ...que mide unos 12 centímetros... ...pues pesa 10,1 gramos... ...que es poquito más que un sobre de azúcar... ...por ejemplo... ...que son 8 gramos... ...o una moneda de 2 euros... ...que pesa 8 gramos... ...o sea que para... ...que veis la diferencia... ...entre este pequeño pájaro... ...y una moneda de... ...por ejemplo de 2 euros... ...gracias al paraguas del carricení... ...porque funciona como un paraguas ¿no?... ...debajo nos cubrimos muchas especies... ...muchas vamos... ...nosotros mismos ¿no?... ...que trabajamos con ellos... ...los ganaderos de fuentes... ...que gracias a que meten agua... ...en verano sacan a pastar... ...esas ganaderías semi-intensivas... ...que todavía se mantienen... ...fuentes... ...y esas prácticas ganaderas... ...que todavía realizan... ...propician un hábitat idóneo... ...para que esta especie... ...descanse durante estas migraciones... ...que realiza anualmente... ...esos 6.000 kilómetros... ...que viene desde... ...no olvidemos que viene desde... ...pasar ahora mismo el invierno... ...en Senegal... ...en el delta del Senegal... ...o en el delta interior del río Níger... ...en Mali... ...para aquí unos días... ...es decir, encuentra... ...una gasolinera ¿no?... ...como habitualmente decimos... ...se toma ese bocadillo... ...descansa... ...y continúa esa migración... ...de 6.000 kilómetros... ...hasta llegar a sus zonas de reproducción... ...en... ...en... ...en Polonia o en... ...en Bielorrusia ¿no?... ...y eso lo realiza dos veces al año... ...es decir, un pequeño pájaro... ...de 10 gramos es capaz de cruzarse... ...prácticamente... ...desde... ...desde... ...desde Francia... ...pasando por España... ...continúa por Marruecos... ...hasta llegar a Senegal... ...y para aquí... ...es la suerte que paran estos humedales ¿no?... ...pero el carricerín... ...no es la única especie de ave vulnerable... ...que podemos encontrar en tierras palentinas... ...algunas directamente han desaparecido... ...y otras... ...se encuentran seriamente amenazadas... ...podemos hablar de... ...la perdiz nival... ...el quebrantahuesos... ...todas ellas vinculadas a ecosistemas de alta montaña... ...que debido probablemente pues a... ...el cambio climático... ...en el caso del quebrantahuesos... ...temas de venenos... ...pues han ido desapareciendo... ...y hay proyectos de reintroducción... ...o otras especies que van camino de ellos ¿no?... ...el caso de aquí de tierra de campo... ...es pues el caso de las aves esteparias ¿no?... ...estamos hablando del sisón... ...de las ortegas... ...y de otros pequeños pájaros... ...como la calandria o la alondra... ...pues que... ...les está yendo relativamente... ...bastante mal ¿no?... ...entonces... ...van camino de unas extinciones locales... ...pues antes aquí era habitual... ...ver el sisón... ...lo que hablábamos de las ortegas... ...y debido pues al... ...las prácticas... ...o al cambio en las prácticas agrarias ¿no?... ...debido a la industrialización del campo... ...a la intensificación agraria... ...pues le ha venido mal... ...a este grupo tan... ...tan llamativo de especies ¿no?... ...y pues bueno... ...tenemos otras especies vinculadas aquí a la laguna... ...el caso del ave toro... ...es una garza de tamaño mediano grande... ...que tiene unos colores muy discretos... ...un color leonado... ...con unas manchas negras... ...que lo que pretenden es precisamente eso... ...pasar totalmente desapercibido... ...en su hábitat... ...en su medio natural... ...que suelen ser las formaciones altas de carrizo... ...entonces lo normal cuando se ve a un ave toro... ...es ver a un ave... ...con el cuello totalmente estirado... ...intentando permanecer... ...intentando pasar totalmente desapercibido... ...en el entorno... ...y luego es una especie que tiene una alimentación... ...eh... ...un poco especialista... ...en pequeños invertebrados... ...en anfibios... ...en pequeños peces... ...por lo tanto necesita de la presencia de humedales... ...pero necesita también de la presencia de pequeñas láminas... ...de pequeñas balsas de agua abiertas... ...donde ellos puedan asistir... ...donde ellos puedan... ...eh... ...estivales... ...es decir... ...las aves reproductoras están aquí solamente durante los meses de verano... ...pero durante los meses invernales... ...se desplazan... ...hacia no sabemos dónde... ...hacia zonas del sur de la península ibérica... ...o de lo lógico... ...del continente africano... ...donde pasan el invierno... ...por lo tanto... ...bueno... ...todavía queda muchísimo por conocer sobre esta especie... ...comúnmente era habitual verlo... ...y ahora pues... ...prácticamente sólo lo vemos durante las migraciones... ...no... ...esa población reproductora... ...ha desaparecido... ...está catalogada en España como en peligro de extinción... ...y que además tiene una historia muy bonita en nuestra provincia... ...porque tenemos referencias históricas de ella... ...en la antigua laguna de la Nava... ...donde los lugareños le conocían... ...con un nombre nomatopélico muy bonito... ...que es el Bú de la Nava... ...el Bú hace referencia al sonido que emite el ave durante el celo... ...que es una especie de mugido... ...y de hecho varias referencias históricas... ...lo que comentaban era... ...hablaban de un ave misteriosa... ...que emitía un sonido parecido al mugido de los toros... ...desde lo profundo del carrizal... ...y como son muy difíciles de ver... ...pues le daba cierto halo de misterio... ...bueno pues esa ave... ...esa población nidificante... ...desapareció... ...con la desecación de la laguna de la Nava... ...y así ha estado... ...durante más de 40 años... ...hasta que en el año 2007... ...se confirmó su reproducción nuevamente... ...en una pequeña laguna... ...en la laguna de la Venta... ...asociada al canal de Castilla". Sin embargo la esperanza de poder recuperar especies... ...como el ave toro... ...o de mantenerlas todavía existentes en Palencia... ...requiere concienciación... ...y sobre todo respeto... ...para evitar el pernicioso impacto... ...del ser humano sobre el medio natural. Su población nidificante en España... ...es realmente muy pequeña... ...quedan unas 30 o 50 parejas reproductoras... ...en toda España... ...y luego tiene unos requerimientos de hábitat... ...bastante concretos en España... ...al contrario de lo que pasa en Europa... ...donde la especie... ...sobre todo en las zonas de los países del norte y centro de Europa... ...pues está relativamente bien distribuido... ...y puedes encontrar ave toros en sitios en humedales... ...pues aparentemente no muy bien conservados... ...pero aquí no es así... ...en la laguna de la Nava por ejemplo... ...se le ve durante los meses de migración e invernada... ...pero el único sitio que parece reunir las características... ...para que la especie pueda reproducirse... ...es la laguna de la venta... ...y es una laguna... ...que tiene muchísimos problemas... ...muchísimos problemas de conservación... ...por la intensificación agraria... ...por los intentos de roturación... ...que ha tenido varios... ...incluso con denuncias en firme... ...por el intento de secación de esta humedal... ...o como podemos ver ahora mismo en estos momentos... ...por actos vandálicos... ...como es el del fuego ¿no?... ...es decir, la laguna entera ha sido quemada... ...y por lo tanto pues no reúne las características necesarias... ...para que esta u otras especies puedan reproducirse allí... ...como aparte del carricerín solemos coger otras especies... ...podemos estudiar si realmente... ...con esto que ya hablan del cambio climático... ...si unas especies llegan antes... ...o se van antes ¿no?... ...entonces si hemos visto que hay determinadas especies... ...de pájaros que llamamos transaharianos... ...porque pasan el invierno al sur del Sáhara... ...en África... ...hace 25 años solían llegar por mediados de abril... ...y ahora han adelantado unos 5... ...una media de unos 5 o 10 días... ...para su paso por aquí por la laguna de la Nava ¿no?... ...y probablemente es debido a esto que nos... ...que hablamos todo el día... ...en estas últimas fechas del conocido cambio climático... ...pues al final... ...muchas especies adaptan... ...y regresan antes a sus zonas de reproducción... ...y gracias a este proyecto de anillamiento... ...y estas técnicas que realizamos aquí en... ...en la laguna de la Nava... ...pues nos ha permitido observar este dato". No obstante la intervención del hombre en el medio ambiente... ...no siempre es negativa... ...hay ejemplos que pueden marcar el camino a seguir. La Unión Europea, formamos parte de Europa... ...exige a sus estados miembros que protejan estos valores ¿no?... ...esto es decir, al final la laguna de la Nava... ...tiene un reconocimiento internacional... ...es humedal Ramsar, está dentro de la red Natura 2000. Lo que la naturaleza nos ha demostrado en estos últimos años... ...es que sobre las especies en las que el hombre ha intervenido... ...de forma positiva... ...pues aplicando medidas de conservación... ...de gestión del hábitat... ...en caso del oso pardo, del águila imperial... ...del buitre negro, de la cigüeña negra... ...sus poblaciones han experimentado de forma rápida... ...una recuperación, es decir, han respondido positivamente... ...a esas acciones positivas de conservación... ...que el hombre ha llevado a cabo... ...lo que pasa es que estas otras especies... ...quizá no sean tan vistosas... ...quizá no sean tan interesantes... ...y si no intervenimos... ...pues lógicamente sus poblaciones no se van a recuperar. La primera prueba piloto ¿no?... ...cuando hemos recuperado esas... ...empezamos con 60 hectáreas en la Nava... ...y empezó a aparecer el carricerín ¿no?... ...entonces yo me imagino que si se recuperan... ...parte de lo que fue el mar de campos... ...pues muchas especies se verán beneficiadas ¿no?... ...aquí en la laguna pues tenemos ejemplo de ellos ¿no?... ...tenemos la suerte que la laguna de la Nava... ...es la principal colonia de una garza imperial... ...que es escasa en Castilla y León... ...y se concentra aquí en la laguna de la Nava ¿no?... ...aguiluchos laguneros... ...y otras especies de aves acuáticas... ...que me imagino que si aumentáramos... ...el número de hectáreas inundables... ...y volviéramos a recuperar lo que fuera el mar de campos... ...pues muchas especies se verían beneficiadas ¿no?... ...estos humedales no solamente son importantes... ...desde el punto de vista faunístico... ...sino que tienen también varias especies de invertebrados... ...que se encuentran en los anexos de la directiva... ...cuentan también con varias especies de plantas acuáticas... ...con una distribución muy 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 reducida... ...en la provincia de Palencia... ...y en la mitad norte peninsular... ...y son sin ninguna duda... ...bueno pues unos reservorios de biodiversidad... ...muy importantes... ...y el ejemplo lo tenemos ¿no?... ...empezamos a trabajar hace 25 años... ...con unas 60 hectáreas... ...llegamos hasta las 400... ...y los valores están ahí... ...¿por qué lo sabemos?... ...porque estos humedales han sido declarados... ...con unas figuras de protección a nivel nacional... ...internacional... ...como humedal Ramsar... ...que es la categoría más importante a nivel internacional... ...y eso se demuestra porque albergan unas especies de aves... ...y de mamíferos o de plantas... ...que son únicas en el mundo ¿no?... ...y por eso para muchos seguir avanzando... ...la recuperación de la Laguna de la Nava... ...para que comprenda una mayor extensión de terreno... ...es más que un objetivo... ...es una necesidad. Tenemos que conservarnos ¿no?... ...es decir... ...volver a intentar recuperar lo que había aquí antes... ...hemos empezado hace 25 años con la Laguna de la Nava... ...continuamos con Boada, con Pedraza... ...pero todavía tenemos en mente ese mar de campos... ...aquí en medio de tierra de campos... ...y bueno, la presencia de esta especie nos... ...nos pone en valor al trabajo que llevamos realizando... ...durante 25 años... ...no sólo la fundación... ...sino también pues con la mano de... ...la Junta de Castilla y León... ...y sin olvidar también pues a las administraciones locales ¿no?... ...desde el proyecto inicial... ...que fueron sólo 50 hectáreas en Fuentes de Nava... ...en los años 90... ...el primer trabajo que se hizo... ...luego un poquito más adelante... ...se subió a 240... ...se incorporó por iniciativa de grupos ecologistas... ...la Laguna de Boada, la Laguna de Pedraza... ...ahora mismo en tierra de campos de Palencia... ...tenemos un conjunto de lagunas que superan... ...o que se aproximan ya casi a las 500 hectáreas... ...o las superan... ...realmente tiene mucha entidad... ...incluso en superficie... ...estaríamos al mismo nivel que Villa Fáfila... ...que siempre ha sido la referencia... ...en humedales en Castilla y León... ...sino más superficie inundada... ...con la ventaja... ...que la nava se inunda anualmente... ...cuando empieza el otoño... ...de forma artificial se mete agua... ...otras humedales naturales... ...que son valiosísimos como Villa Fáfila... ...el año seco no tiene agua... ...hasta que no llega al centro del invierno... ...en cambio en la nava hay veces que tenemos agua... ...en el mes de octubre, noviembre... ...que prácticamente está ya llena la laguna". Si se recuperara este mar de campos... ...pues sería un beneficio para el medio ambiente... ...pero no solo un beneficio para las especies... ...de animales y de plantas... ...sino también un beneficio para... ...para los que viven alrededor... ...para la gente pues ahora mismo... ...Palencia aparte del recurso cultural que tenemos... ...el románico palentino... ...pues también tenemos estos humedales... ...y viene gente a verlos ¿no?... ...estamos en Semana Santa... ...y ya habéis visto ¿no?... ...ha venido un autobús... ...había otro turista viendo los pájaros... ...pues me imagino que si esto... ...siempre decimos que si fuera un doñana... ...a las puertas de Palencia... ...pues ese motor turístico... ...pues sería importante ¿no?... ...yo lo he visto es decir... ...yo llevo trabajando aquí 12 años... ...viviendo en Fuentes... ...y antes era muy raro ver grupos de turistas ingleses por aquí ¿no?... ...pero aquí este verano hemos tenido un grupo de 30 personas... ...y cada vez hay un goteo continuo pues que vienen a ver... ...la Laguna de la Nava... ...la Laguna de Boada o la Laguna de Pedraza... ...y sus habitantes ¿no?... ...vienen en agosto a buscar el Carricerín Cejudo... ...porque es el único punto de la península que... ...que es fácil observarlo... ...o otros valores ¿no?... ...entonces es... ...es un pequeño motor económico... ...de esta comarca que es Tierra de Campo... ...y que hay que aprovecharse ¿no?... ...es decir hay empresas turísticas... ...locales o incluso ya os digo que grupos... ...de extranjeros que... ...tienen a Palencia y tienen estas lagunas... ...puestos en el mapa y dentro de esos... ...paquetes turísticos que ofertan... ...pues estamos ahí... ...y esto es pues gracias a ese pequeño... ...proyecto de recuperación que empezaron... ...hace 25 años... ...pues y... ...y que continuamos en la actualidad ¿no?... ...entonces yo entiendo que si ese proyecto se amplía... ...esa recuperación del mar de Campos... ...probablemente pues... ...se... ...se llegue a... ...a lo que decíamos ¿no?... ...un Doñana a las puertas de Palencia. ¡Suscríbete al canal!